Durante la saga de Halo, conocimos al Sargento Johnson, el cual tenía una buena relación de compañerismo con el jefe maestro, que pudimos ver desarrollada en los juegos y más aún en las novelas. Sin embargo, más allá del compañerismo y la lealtad en las misiones, surge una pregunta relacionada a la posición de John 117 y Avery Johnson dentro del UNCC. Esta es ¿cuál de los dos personajes poseía el mayor rango? Antes que nada, hay que saber que el UNCC se divide en diferentes organizaciones, entre ellas la Armada, el Ejército, los Marines, la Fuerza Aérea y ONI. Estas organizaciones están enlazadas a dos sistemas de comando, estos son el NAPCOM y el UNICOM. El primero es usado por la Armada, así como la Oficina de Inteligencia Naval, mientras el segundo es usado por el Ejército, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea. Tanto el NAPCOM como el UNICOM manejan dos tipos de clases de rangos. El primero es para los oficiales, personal entrenado en las academias militares. El segundo son los rangos de personal alistado, es decir, aquellos que entraron al UNCC por medio de un programa de alistamiento. Sabiendo la base de clasificación de rangos, tenemos que saber que Avery Johnson, a pesar de estar afiliado a oficiales de la Armada y de realizar tareas para ellos, oficialmente formaba parte del Cuerpo de Marines, por lo que estaba bajo el sistema UNICOM. Se sabe que Avery Johnson se alistó en el Cuerpo de Marines a la edad de 19 años, durante la era de la insurrección. A lo largo de los años, logró llegar al rango máximo que podía alcanzar el personal alistado del UNICOM, siendo este el de sargento mayor. En el caso de John 117, a pesar de que los Spartan II fueron educados en un programa especial con el nivel de una academia militar, no fueron considerados para formar parte de los oficiales de la Armada, manteniendo cierto misterio sobre esta fuerza de combate, siendo vistos como personal especial alistado bajo el sistema NAPCOM. Al igual que Avery Johnson, John 117 logró alcanzar el rango mayor de personal alistado de NAPCOM, siendo este el de su oficial jefe maestro. Respondiendo a la pregunta inicial, ¿cuál de los dos personajes posee el mayor rango? Al alcanzar cada uno los máximos rangos en sus sistemas, es decir, el NAPCOM y el UNICOM, tanto Johnson como John 117 prácticamente poseen rangos equivalentes, por lo que ambos estarían al mismo nivel de jerarquía dentro del UNSC. Sin embargo, hay que dejar algo en claro. Avery Johnson no alcanzó el título de sargento mayor hasta los acontecimientos de Halo 2, por lo que en los eventos de la instalación 04, la captura de la Sending Justice, el contraataque en Reach y en la operación primer ataque John 117 tenía un rango superior a Johnson, siendo que el Spartan tomó el mando en la captura de la Sending Justice. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!